Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante, comienza Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Tú estás hechido Siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a lo que me sigue Mi canción voy a brindar Fuente de rico Y mejores fregones Fuente de rico Y mejores fregones Hoy te dedico Y mejores fregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Y mejores fregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Y mejores fregones Yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Y mejores fregones Baila si quieres bailar Baila si quieres bailar Canta si quieres cantar Mamá Hoy te dedico Y mejores fregones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar Cantar Hoy te dedico Hoy te dedico Y mejores fregones El fregón de la montaña Es así que eran canciones Hoy te dedico Y mejores fregones Escucha mi pregón que dice Lo le lo la le lo la 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 le 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 La 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 le 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Al mundo estremeco yo, preparecen bailadores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Cantando olvido las penas y también los insabores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. 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 Hoy te dedico, mi mejores plegones Escucha bien ese coro, dice todos mis señores Hoy te dedico, mi mejores plegones Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones Hoy te dedico, mi mejores plegones Vamos a hacer una descarga, con los cantantes mejores Hoy te dedico, mi mejores plegones Mi saludo a Celia Rizvera Feliciano, esos son grandes cantores Hoy te dedico, mi mejores plegones Ellos cantan de verdad, siempre ponen a gozar a la gente Hoy te dedico, mi mejores plegones Escuchen bien su cantar, aprendan de los mejores Hoy te dedico, mi mejores plegones Lele, lele, lele Lele, lele, lele Lele, lele Lele, 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 lele Lele, lele, lele Lunas son de cal y otras sol de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Tanto para ti, mujer, mi fiel compañera Tanto para ti, mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Ha pasado el tiempo y me siento contento Que sigues teniendo Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, todo lo leo Au, au, au Unas son de cal y otras sol de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ay, mujercita buena 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 Tengo una mina de amor Que no la cambio por nada Porque es mi vida, mi felicidad Ay, si hay amor de verdad Soy el bohemio cantor Será por eso será Que en la mina que yo tengo florece el amor cada día más Que en la mina que yo tengo florece el amor cada día más Yo tengo mi esposa Yo tengo mi esposa Que eso es maravilla Yo tengo mi esposa Que eso es maravilla Pero ella no se da cuenta que tengo una mina Pero ella no se da cuenta que tengo una mina Yo 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 tengo una mina de amor Yo tengo una mina Tengo una mina de amor Que no la cambio por nada Porque es mi vida, mi felicidad Ay, si hay amor de verdad Soy el bohemio cantor Será por eso será Que en la mina que yo tengo Florece el amor cada día más Que en la mina que yo tengo Florece el amor cada día más Yo tengo una flaca, yo la quiero mucho Yo tengo mi flaca y la quiero mucho Y cuando el marido llega me pongo a hacer bulto Y cuando el marido llega me pongo a hacer bulto Yo tengo una mina, yo tengo una mina, yo tengo una mina de amor, yo tengo una mina. Tengo una chamaca que eso es maravilla, pero ella no se da cuenta que tengo una mina. ¡Tengo una mina! ¡Tengo una mina! Yo tengo una mina de amor Yo tengo una mina Ahí está el elenco De la gentileza Distribuidora Enrique William Cruza Champion Y Jorge Mejía Que está en sintonía Sigue Conmigo Esto va ni lejos Esto va ni lejos Rinden Oye A ti, a ti Esa es la mujer A la que ellas quieren No quiero otra Esa es la mujer A la que yo quiero No quiero otra Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Yo no quiero otra A ti, a ti, a ti Y a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti Y a ti, a ti Y es loca que está Tiro Barnica, Tiro Barnica En sintonía Venís Yo vivo trabajando Trabajando pa' ti mujer Yo vivo trabajando Trabajando pa' ti mujer Buscándome en la calle A ponerte bien Y la gente va comentando Va comentando pa' no bebé Que ese ibaeño que ha progresado Tiene su carro y vendejalo Pa' los con dientes y los de dientado Tiene su carro y vendejalo Que ese ibaeño que ha progresado Tiene su carro y vendejalo Pa' los con dientes y los de dientado Tiene su carro y vendejalo Con cuatro dueños que he trabajado Tiene su carro y vendejalo Bailando la roca mami Ay, yo vivo trabajando Trabajando pa' ti mujer Yo vivo trabajando Trabajando pa' ti mujer Buscándome en la calle Pa' ponerte bien Y la gente va comentando Va comentando Cuando me ve Que si va niño que ha progresado Tiene su carro y vetejalo Pa' los con dientes y los de dientado Tiene su carro y vetejalo Que si va niño que ha progresado Tiene su carro y vetejalo Pa' los con dientes y los de dientado Tiene su carro y vetejalo Con cuatro años que he trabajado Tiene su carro y vetejalo Mire ese león Cualquiera que no me lo compra ¡Vamos a andar! Música El programa de hoy es auspiciado por la distribuidora La Gentileza del propietario Enrique Mejía Sigue Progresado Tienes un carri, vetejalo Palos con dientes y los de dientado Tienes un carri, vetejalo Cuatro años he trabajado Tienes un carri, vetejalo Tienes un carri, vetejalo Tienes un carri, vetejalo Traje este nuevo ritmo Pa' que tu baile Menea la cintura Menea la cintura Menea la cintura Menea la cintura Mira que sabrosura Mira que sabrosura Enrique Mejía En sintonía Mira que sabrosura Directamente desde República Dominicana Distribuidora La Gentileza Tenemos en sintonía En esta tarde En esta noche Mejor dicho William Champion Cruza Jorge Enrique Un elenco Grandísimo Sintonizame Óyeme mamita Que no es de lado Menea la cintura Como yo bailo Ven pa' que llegues Mis movimientos Y tu verás Mamita Que yo sé de eso Menea la cintura Menea la cintura Menea la cintura Mueve lo que se empegota Menea la cintura Menea la cintura Mira que sabrosura Mira que sabrosura Mira que sabrosura Mira que sabrosura Menea la cintura Todo el que lo baila, se siente en el oso Me pego y me pego, el grito de fría Así es que se baila con mucha alegría Así yo lo bailo con Ana María Así yo lo bailo con Ana María Bailemos, bailemos, bailemos otra vez Este nuevo ritmo, llamado el manguete Este nuevo ritmo, llamado el manguete Que canta el sabroso, el que me conste Todo el mundo prendí yo, bailando manguete Todo el mundo prendí yo, bailando manguete Hasta que amanezcan, en un solo pie Hasta que amanezcan, en un solo pie ¡Compadre David! ¡Dime! ¡Hey! 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 Ay, no me digan que no, y no me digan que no, porque me da la calandrina. Ay, 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 guay, como yo, ay no me digan que no, y no me digan que no, porque me da la calandrina. Me gusta comer coco, guacate, cajuleca, sabe, cebolla, lechosa, garroba, tomarse guenduleta, diota, ají, serremolante y verdura y un poquito de bichuela con dulce por arriba, otro día el juideo, como no. Ay, no me digan que no, pero no me digan que no, porque me da la calandrina. Ay, 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 guay, como no. Ay, no me digan que no, y no me digan que no, porque me da la calandrina. me da la calandrina. ¡Viva! Homenaje a Jacobo Mejía El Chivo William, dile, 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 dile Cuéntale Quere, quere, quere Quere, quere, quere Joaquín Mejía en los controles para todos ustedes Sintonizando Domingos Dinámicos Todos los domingos Por allá anda el champion Encendido El tiguerazo Champion Dile, ¿cómo es? Y bombola, ¿dónde está? Y bombola, ¿dónde está? Y bombola, ¿dónde está? Ay, oye mamacita, no use pantalón Cuando va caminando con esa chulería Se va subiendo todo, que tiene mamá mía Ay, qué chula, se queda la palita Ay, qué chula, se queda mamacita Ay, qué chula, se queda la palita Ay, qué chula, se queda mamacita Venga, dame un tajo a ese muro, muchacho Cuando tú te la pones, los chigueros de esquina Te van chequeando todo, y tras de ti caminas Ay, no, no te la quites, déjate la palita Pa' yo chequear entera esa pierna tan gordaza Ay, qué chula, se queda la palita Ay, qué chula, se queda mamacita Ay, qué chula, se queda la palita Ay, qué chula, se queda mamacita Mira, poche, esa copotrú con su bini Pero de fleco, de coco ¡Poche! 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 Esas malditas, que tú te pones A mí me encantan los que pongan pantalones Esas malditas, que tú te pones A mí me encantan los que pongan pantalones ¡Súbelo, ching! ¡Súbelo, ching! ¡Súbelo, ching! Ay, qué chula, se queda la palita Ay, qué chula, se queda mamacita ¡Súbelo, ching! ¡Súbelo, ching! ¡Súbelo, ching! Esas malditas, que tú te pones A mí me encantan los que pongan pantalones Esas malditas, que tú te pones A mí me encantan los que pongan pantalones ¡Súbelo, ching! ¡Súbelo, ching! ¡Súbelo, ching! Ay, qué chula, se queda la palita Ay, qué chula, se queda mamacita ¡Súbelo, ching! ¡Súbelo, ching! ¡Súbelo, ching! ¡Súbelo, ching! Brillando ¡Súbelo, ching! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una noche de copa, una noche loca, metí otros brazos, olvidé tu boca, manché tu imagen, me perdí yo solo, y esta es la historia. Una noche de copa, una noche loca, metí otros brazos, olvidé tu boca, manché tu imagen, me perdí yo solo, y esta es la historia. No te pido perdón, pues tuve motivos, tú estabas tan lejos y yo tan mal, a pesar de que nunca te había engañado, esta noche amor mío no pude más. Pero ahora yo sé, que fue una torpeza, te quise y te quiero, aunque es tarde ya, yo me quise vengar, y el daño está hecho, te pido que olvides, amor podrás. Una noche de copa, una noche loca, metí otros brazos, este espacio musical está oficiado por la gentileza, propietario Enrique Mejía. Y esta es la historia, sintonízame, Joaquín Mejía en los controles para todos ustedes. Todos los domingos, domingos dinámicos. Manchá tu imagen, me perdí yo solo, y esa es la historia. Mamita, esto es para ti, para que te dé tu copita de vez en cuando. Una noche de copa, una noche loca, metí otros brazos, olvide tu boca. Manchá tu imagen, me perdí yo solo, y esa es la historia. Una noche de copa, una noche loca, metí otros brazos, olvide tu boca. Manchá tu imagen, me perdí yo solo, y esa es la historia. Una noche de copa, una noche loca, metí otros brazos, olvide tu boca. Manchá tu imagen, me perdí yo solo, y esa es la historia. Una noche de copa, una noche loca, metí otros brazos, olvide tu boca. Manchá tu imagen, me perdí yo solo, y esa es la historia. Una noche de copa, una noche loca, metí otros brazos, olvide tu boca. Manchá tu imagen, me perdí yo solo, y esa es la historia. Una noche de copa, una noche loca, metí otros brazos, olvide tu boca. Manchá tu imagen, me perdí yo solo, y esa es la historia. Manchá tu imagen, me perdí yo solo, y esa es la historia. Manchá tu imagen, me perdí yo solo, y esa es la historia. Manchá tu imagen, me perdí yo solo, y esa es la historia. En el rincón del amor Y perseguimos estrellas Que el viento es el antiguo Secretos que nadie ve Secretos de la ilusión Secretos que son de ayer Secretos del corazón Secretos que nadie ve Secretos de la ilusión Secretos que son de ayer Secretos del corazón ¡Ándalo! Recuérdate que la gentileza Está aquí todos los fines de semana Bueno, mejor dicho Todos los días Pero los fines de semana Estaremos Transmitiendo directamente Desde Boston, Massachusetts Poniendo la mejor música Espero que sintonices Todos los fines de semana Joaquín Mejia en lo contrario Para todos ustedes Sigue conmigo Sintonízame Todos que hallamos un nombre Que pudo ser y no fue Todos tuvimos amores Que no debimos tener Todos tenemos vivencias En el rincón del amor Y perseguimos estrellas Que el viento se las llevó Secretos que nadie ve Secretos de la ilusión Secretos que son de ayer Secretos del corazón Secretos que nadie ve Secretos de la ilusión Secretos que son de ayer Secretos del corazón Compañera Que yo le tengo un cariño especial Pero no se preocupe No la voy a enamorar Quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Compañera Que yo le tengo un amor especial Pero no se preocupe No la voy a aprovechar Quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Compañera Usted es amable, deseable y desable Pero no se me asuste No la voy a desnudar La quiero conservar a su manera Sencillamente compañera 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 Que se merece algo muy especial Especial como usted Por eso yo le doy Sencillamente esta canción Compañera 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 Que yo le tengo un cariño especial Pero no se preocupe Pero no se preocupe Pero no se preocupe No la voy a enamorar Compañera Quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Sencillamente compañera Sencillamente compañera Compañera Se merece algo muy especial Especial como usted Por eso yo le doy Sencillamente esta canción No se preocupe No se preocupe No se preocupe Sencillamente compañera yan Mami, yo me he vuelto tranquila, me arrojo mi cabeza y el eco me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Hey, gusado Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, yo me he vuelto tranquila, me arrojo mi cabeza y el eco me destapa La gentileza Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Enrique Mejía en sintonía Jorge William Cruza Champion Wow Tres ¿Qué será que tendrá la nera pola? ¿Qué será que tendrá la nera pola? ¿Qué será? ¿Qué será que tendrá la nera pola? ¿Qué será? Mi corazón está triste, se acabó ya de alegría, se va mi negrita pola hacia afuera, la vida mía. ¿Qué será que tendrá la nera pola? ¿Qué será? ¿Qué será que tendrá la nera pola? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No preguntes qué será, es que mi negrita pola se me vuelva a sabanar. ¿Qué será que tendrá la nera pola? ¿Qué será? ¿Qué será que tendrá la nera pola? ¿Qué será? ¡Libia! 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 Oye, si Jorge no está bailando eso, está viejo ya. ¿Qué será que tendrá la nera pola? ¿Qué será? ¿Qué será que tendrá la nera pola? ¿Qué será? ¿Qué será que tendrá la nera pola? ¿Qué será? El amor que le brindé era un amor en derroche y mi negrita se fue y eso me pasó de noche. ¿Qué será que tendrá la nera pola? ¿Qué será? ¿Qué será que tendrá la nera pola? ¿Qué será? ¿Qué será? No preguntes mi negrita, pues que mi negrita se fue y eso me pasó de noche. ¿Qué será que tendrá la nera pola? ¿Qué será? ¿Qué será que tendrá la nera pola? ¿Qué será? ¿Qué será que tendrá la nera pola? ¿Qué será que tendrá la nera pola? ¿Qué será? He vuelto a los lugares, que juntos caminamos, que juntos recorrimos, pero no te encontré. He vuelto al boulevard, y al pequeño café, y al viejo de las flores, por ti te pregunté. Aún recuerdo el árbol, donde yo te besé, tú escribiste mi nombre, y yo el tuyo también. El cielo fue testigo de, el cielo fue testigo de, del gorreda, y del café, del árbol donde la encontré. No puedo olvidar, un día que, sentada en el parque, a veces, los niños jugando, las palomas volando, me llevo en mi mente a ti. Una fotografía, fue lo que me quedó, de aquel bello romance, que aún me olvido yo. Visito los lugares, donde íbamos tú y yo, pero nadie te ha visto, tu rostro se perdió. Ay, 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 como yo no tengo quien me quiera a mí. Hasta tú me dejaste solito, como yo no tengo quien me quiera a mí. Hasta tú me dejaste solito, no tengo quien me dé un cariñito, entonces mejor es que me muera. No tengo quien me dé un cariñito, entonces mejor es que me muera. Ay, queriéndote y adorándote, que me muera negada, pero amándote. Ay, queriéndote y adorándote. Ay, 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 que me muera negrita, pero amándote. Ay, 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 me muera negada, pero amándote. Ay, 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 me muera negada, pero amándote. Ay, 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 me muera negada, pero amándote. Ay, 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 me muera negada, pero amándote. Ay, 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 ay. Y queriéndote, linda morena, donde quiera voy vivo pensándote, y queriéndote, linda morena, hasta cuándo iré a sufrir esta pena, que no se me quita ni olvidando, hasta cuándo iré a sufrir esta pena, mamá, que no se me quita ni olvidando. Y queriéndote y adorándote, que me muera negra, pero amándote, ay, queriéndote y adorando, ay, 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 que me muera alegrita, pero sí, ay, ay. Ay, 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 metí a un peo mandote. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me tío, me amándote! ¡Ay, ay, ay! ¡Me tío, me amándote! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Aunque no seas así ¡No seas así! No te pongas guapo Que ese ritmo le gusta todo Y se baila así ¡El baile del perro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Todo se baila así El baile del perro ¡Uh! Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo Que todo se está alborotando Lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por figurar la liga Es porque está emocionadita El baile del perro ¡Uh! Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo Que todo se está alborotando El baile del perro ¡Uh! Papi no te esquina Que vos vamos a rete Que te rasque la barriga Cuando me casé contigo A tu madre prometí Que te iba a comprar un abrigo Con pluma de colibri Cuando me casé contigo A tu madre prometí Que te iba a comprar un abrigo Con pluma de colibri De colibri De colibri Oye Con pluma de colibri De colibri Con pluma de colibri Cuando no fuimos de viaje En nuestra luna de miel Trata y verga Un traje que lo compré sin poder Eres muy derrachadora Y no lo puedes negar No seas tan abusadora Déjame economizar 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 Oye mami Déjame economizar No tengo dinero Ya no tengo nada Economizar Déjame economizar Cuando nazca nuestro niño Tú te tienes que arreglar Debes operar conmigo O tendrás que trabajar Yo sé que esto no te gusta Y yo lo comprendo muy bien Pero si esto no te asista Y yo no sé qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Oye Saludando a Mauris Peguero Que está en sintonía A Mauris Peguero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé qué voy a hacer Distribuidor a la gentileza Y sigue Durísimo Yo quisiera concederte Todo lo que tú me pidas Que te corte en los aretes Que te rasque la barriga Cuando me casé contigo A tu madre prometí Que te iba a comprar un abrigo Con pluma de colibrí De colibrí De colibrí De colibrí Oye Coli, 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 colibrí De colibrí Uno más de colibrí Cuando no fui poder Ya que en la sala luna De miel Gato y Tergal Traque y lo compré Sin poder Que eres muy derrotadora Y no lo puedes negar No soy tan abusadora Déjame economizar 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 Oye, mani Economizar No tengo dinero Yo no tengo nada Está pidiendo una bachatita Bachata Bachata Tienes que arreglar Prepárate Si esto no te gusta Yo lo comprendo muy bien Pero si esto no te asusta Yo no sé qué voy a hacer Eso es lo que va Orquesta Central Con cariño Saludando a Elías de Jesús Que está por ahí Elías Te veo Señoras voy a contarle Tuve unos días acostados Yo estaba enfermito La mujer que me atendía Sácala, 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 sácala A ella O a la mamá Juana No importa, sácala Bebida de alcohol Pa' matarme Tan mala Un día yo me puse malo Me dije mami Apura, gájame una pastilla Me dio una botella De abusadora Abusadora, abusadora Una botella de rojo Abusadora, abusadora Ella quería verme muerto Un día yo estaba contento Le dije ven dame un beso Ella agarra un bate Me cayó abastazo De abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Cuando me estaba sanando Yo le pedí una cerveza Agarra una cuchara Me dio por la cabeza Que abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Esa mujer es mala Con cariño Para Rosa Abusadora, abusadora Jógelo ahí, Johnson Fuertoguartele 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 Buertoguartele Fuertoguartele Fuertoguarta Miguel Música Un día yo me puse malo, me dije mami apura dame una pastilla, me dio una botella de abusadora Abusadora, 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 abusadora Un día yo estaba contento, me dije ven dame un beso, ella agarró un bate, me cayó abastazo Abusadora, 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 abusadora Y cuando yo me sané, me iba a ir de la casa, llamó la policía y ella dijo así Abusadora, 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 abusadora Me va a trancar, abusadora, abusadora, abusadora Sigue conmigo, Joaquín Mejinha lo controla para todos ustedes, desde la gentileza ¡Oye! Mami, no me maltrate Si tú sabías que no me olvidé Al otro día ¿Por qué mentiste, corazón? ¿Por qué mentiste, dulce amor? Vuelve No seas malita Que tu casita se está cayendo Y yo no tengo Que me besen Que me acaricien Que me añoyen Vuelve, mami, con tu papá Regresa chula con tu papá Estoy enfermo, casi no duermo Regresa mami, que yo te espero Vuelve mami con tu papá Regresa chula con tu papá Vuelve, que no resisto Seguir viviendo en este infierno Sino mami, que me bese Que me acaricie, que me apriete Vuelve mami con tu papá Regresa chula con tu papá La gentileza El mango mamellito de Baní Disfrútalo Vuelve, no seas malita Que tu casita se está cayendo Y yo no tengo Que me bese, que me acaricie Que me ñoñe Vuelve mami con tu papá Regresa chula con tu papá Vuelve, que no resisto Seguir viviendo en este infierno Sino mami, que me bese Que me acaricie, que me apriete Que me cuide Vuelve mami con tu papá Regresa chula con tu papá Vuelve morena con tu papá Regresa chula con tu papá Mami Aquí está tu machín de otra vez Y va a cha tú Mami, va a cha tú Yo no quisiera morir, mi amor Sin yo tener una oportunidad Yo no quisiera morir, mi amor Sin yo tener una oportunidad De que me dé un chin de amor De que me dé un chin de amor Cuando muera ir al cielo en paz De que me dé un chin de amor De que me dé un chin de amor Pa' cuando muera ir al cielo en paz Si yo me muero mañana Amor, tú tienes la culpa Si yo me muero mañana Amor, tú tienes la culpa Por no darme un chin de amor Por no darme un chin de amor Siento una luz que me alumbra Por no darme el llen de amor, por no darme el llen de amor, siento una luz que me alumbra ¿Qué pasa mi niña? Mira estoy aquí, no quiero morirme sin probarte así No quiero morirme sin probarte así Señor te pido un favor, no quiero morir ahora Señor te pido un favor, no quiero morir ahora Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener mi amor tan solo unas horas Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener mi amor tan solo unas horas ¿Qué pasa mi niña? Mira estoy aquí, no quiero morirme sin probarte así No quiero morirme sin probarte así Mami Oh mi Dios, que dolor Esa negra mía suena lindo Siento un amargo dolor Siento un amargo dolor, siento un amargo dolor, siento una fiebre por dentro Y que los rayos del sol, y que los rayos del sol anda pasando mi pecho ¿Qué pasa mi niña? Mira estoy aquí, no quiero morirme sin probarte así No quiero morirme sin probarte así Se está llegando la hora, se está llegando la hora, se está llegando la hora, me estoy muriendo en silencio Decídete corazón, decídete corazón, que ya no tengo más tiempo Decídete corazón, decídete corazón, que ya no tengo más tiempo ¿Qué pasa mi niña? Mira estoy aquí, no quiero morirme sin probarte así Domingo Dinámico, todos los domingos en sintonía, Joaquín Mejía en los controles para todos ustedes Auspiciado por la gentileza, propietario Enrique Mejía Vamos, sigue conmigo Lo mejor que yo tenía, lo entregué por un amor Llegué a confiar en sus palabras, como la mamá y me dejó Aturdido, derrotado, cicatrices hoy me quedan Yo nunca llegué a pensar, que se alejara, de esa manera Subiruidum, es mi tormento Subiruidum, como me duele Subiruidum, es mi tormento Subiruidum, como me duele Si yo la amaba sin medidas, fui marioneta, ahora mi herida Es grande, mi herida es grande Un perfume y una rosa me dejó Es grande, mi herida es grande Parte de mi vida se llevó, como me duele Mi herida es grande La, 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 la Saludos a Geraldo Valerio que está en sintonía Geraldo, Elías y a Mauri también I see you boys Let's do it En sus brazos yo era fuerte y hoy me encuentro derrotado Abatido y sin creer, ya jamás en otro amor Espero que haya cambiado y no sigas maltratando Los corazones felices, de esos fui uno y me han matado Subirubidum, es mi tormento, subirubidum, como me duele Subirubidum, es mi tormento, subirubidum, como me duele Si yo la amaba sin medidas, fue solo un juego, ahora mi herida Es grande, mi herida es grande Un perfume y una rosa me dejó Es grande, mi herida es grande Parte de mi vida se llevó Mi herida es grande Soy mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien, porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Un saludazo a Jojo Jojo, I see you Me enamoré Y no sé cuál Ella baila bachata No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay mamá Qué grande es enamorarse así Sí, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay mamá, ay mamá Qué hago yo en esta vida así Sí, ay mi amigo Dígame usted Ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Qué dolor tan grande Tiene rosa de mí Qué dolor tan grande Porque la hice sufrir Qué dolor tan grande Tiene ella de mí Porque yo No la hice feliz Qué dolor tan grande Tiene ella de mí Qué dolor tan grande Qué dolor tan grande Qué dolor tan grande Y si no tiene cura Pues yo la curaré Y si no tiene cura Pues yo la curaré Porque a esa mujer No la quiero perder Un saludo A la ferretería Los compadres Que está por ahí En sintonía Ferretería Los compadres Tú sabes Cómo eso comenzó ¿Verdad que sí? No te hagas Por tratarla tan mal Ella de mí se olvidó Y ahora yo Yo la quiero tener Pero esa mujer Ya de mí se olvidó Siento un dolor tan grande Un dolor tan grande Un dolor tan grande Y si no tengo cura Venga en conformidad Y si no tengo cura Venga en conformidad Porque lo que hice yo Solo fue una verdad Por tratarla tan mal Ella de mí se olvidó Y ahora yo Yo la quiero tener Pero esa mujer Ya de mí se olvidó Siento un dolor tan grande Un dolor tan grande Un dolor tan grande Y si no tengo cura Venga en conformidad Y si no tengo cura Venga en conformidad Porque lo que hice yo Solo fue una verdad A esa mujer A esa mujer A esa mujer Yo la quiero tener A esa mujer Gracias por ver el video Nereida, no quiero nada contigo Recuerdo que me ofreciste tu cariño y tu abrigo A otro, tu se lo entregaste Me quedé solo y triste Nereida, me traicionaste Siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño, Nereida, tengo fe Contando las estrellas Quizás pueda llenar este vacío Que dejo en mi corazón Un saludo a Ney Casalón en Boston De parte de Jason Duran Jason Duran Ney Casalón Nel Casalón I See You Boys En Sintonía Música 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 Nereida Por siempre yo llevaré Dentro de mi corazón Donde quiera que yo esté Música Música De ti Yo nunca me olvidaré Música Por lo que a mí me hiciste Música Nereida vuelve otra vez Dios mío Que la paga en Nereida Por lo que a mí me hizo Por ella ser traicionera Siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño, Nereida, tengo fe Contando las estrellas Quizás pueda llenar este vacío Que dejo en mi corazón Música Música Un saludo especial para Aurín Arias Y su amigo inseparable Melvin Que nos visitan aquí En la gentileza Esos chamacos están Encendidos en esta noche Sigue conmigo Por siempre yo llevaré Por siempre yo llevaré Dentro de mi corazón Donde quiera que yo esté De ti Yo nunca me olvidaré Por lo que a mí me hiciste Música Nereida vuelve otra vez Siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño, Nereida, tengo fe Contando las estrellas Quizás pueda llenar este vacío Que dejo en mi corazón Siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño, Nereida, tengo fe Y esta noche Voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré Y un saludo a Urín Arias Y Melvin Que están en sintonía en esta tarde En esta noche Desde la gentileza Joaquín Mejía En los controles para todos ustedes Sigue conmigo Domingo Dinámico Desde Boston, Massachusetts Jason Duran Jason Duran Y Neil Casalón En Boston Otra vez más Te sorprenderé Con mis truncos de amor Y haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche ¡Suscríbete al canal! Románticamente Románticamente Lo que sigue Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mil maneras No desperdiciaré Ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás Haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis brujos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche es mejor No digo el sol que se llegó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño De noche sueño es nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Un saludo especial a Javi Mejía Que está por ahí Javier Mejía Y se jane In the building Enloquecer Enloquecer Y yo Descansar Descansar La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño es nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí Besar La noche Me hace volver Enloquecer Envado aliento Mi rencor Y espero el día para odiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer 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 La noche Me hace volver Enloquecer Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo y adiós ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? Que te amo Si él me ha preguntado Yo le he enamorado Yo le he dicho que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerques Yulisa Lara Así fue Yulisa Lara En sintonía Canta Desde la gentileza Yulisa Música Suena David Gitarra Yo el bajo No te quedo ahí Música ¿Quién sabes que no fue mi culpa? Te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste Y que regresaba, no le dijiste Y si más nada, porque no sé Pero fue así, casi fue Te brindé, estás mejor de la suerte Me propuse en hablar de mi mente Y hoy que has vuelto, no me solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo, enamorado Ser divino, de un buen amor Que me enseñó a mirar Y a perdonar La, 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 la La, 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 la Yo sé muy bien que un día yo despertaré Y para mí el sol no brillará El amor que te di no será ya tu amor Por mi bien, por mi bien Y sin dolor ni llanto yo me alejaré Derecho iré sin ganas de volver Sin mirar para atrás yo quisiera borrar Tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Disfrutando de la buena música directamente desde la gentileza Gente buena, gente gentil Enrique Mejía, Jorge El fondo de mi piel William, cruza Champion Wow, cuánta gente linda Bailen, bailen, bailen Sácala, sácala, sácala La mamá Juana La mamá Juana Y mis manos que están hoy repletas de ti Buscarán, soñarán y tendrán otro amor Joaquín Melo En camino a la gentileza Joaquín Melo Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto ¡Emosi! Dice Joaquín Melo que eso de la gentileza Fue idea, fue idea de él Yo no sé de eso, ¿no? Más temblará el fondo de mi piel Me veré libre al fin y el reposo hallaré Por mi bien, por mi bien Yo me iré a otro cielo y país Para olvidar tu frialdad cruel Y mis manos que están hoy repletas de ti Buscarán, soñarán y tendrán otro amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto será mejor que pueda una razón tener Que ahogue en mí mis ansias de querer Y encontrar libertad para mi corazón Por mi bien, por mi bien Para soñar a otros brazos buscaré Y solo así tu nombre olvidaré Mas tú nunca podrás a mi lado volver Y mi mal, mi temor y el dolor quedará Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto, por tanto Te dejaré de amar Y por tanto No sé a dónde fuiste Ni por qué Me has cambiado Que dura es la vida Viviéndola sin ti Dime cuando yo te fallé Dime por qué me has fallado Tanto he desperdiciado Tanto he desperdiciado Tantos besos que me diste Y no los sentías de verdad Me has regalado el corazón Que ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Tú me fingías el amor Yo no merecía tanto daño Eso no se le hace a quien te ama Lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Tanto he desperdiciado Tantos besos que me diste Y no los sentías de verdad Tantos besos que me diste Domingo de gentileza Domingo de gentileza Auspiciado por Juan Enrique Mejía Sigue conmigo Joaquín Mejía en los controles No sé a dónde fuiste Ni por qué Me has cambiado Que dura es la vida Viviéndola sin ti Dime cuándo yo te falle Dime por qué Me has fallado Tanto he desperdiciado Tantos besos que me diste Y no los sentías de verdad Me has regalado el corazón Y ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Tú me fingías el amor Yo no merecía tanto daño Eso no se le hace a quien te ama Lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Tanto he desperdiciado Tantos besos que me diste Y no los sentías de verdad Tú lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Cuando te enamores como yo Y te hagan llorar Cuando entregues el corazón Y no te sepan amar Tú lo vas a pagar I don't know what's going on With my baby Que ella no me quiere ver She doesn't want to talk to me She left in early morning Without reasons Seem que hadme una cartita Or a clue Where she might be at I don't think that I deserve What you have done I don't sleep and I don't ir esperando For your love Cuando volverás When will you come back Ay, dime mami ¿A dónde tú estarás? When will you come back Cuando volverás Dime, morena ¿A dónde andarás? Tell me why Tell me why Me haces esto, mujer If I always loved you Ven y vuelve otra vez Tell me why Tell me why Me haces esto, mujer If I always loved you Ven y vuelve otra vez Let me find out What are you doing? ¡Suscríbete al canal!